Hemos convivido tanto que ya los siento parte de mi familia, ya los llevo en mi corazón. Muchísimas gracias por darme la oportunidad y de ser el único guatemalteco dentro de esta comunidad mexicana que los amo muchísimo. Y sí se puede, sí se puede. Yo pienso que los latinos no hay banderas y cuando hay amor se puede hacer las cosas. Muchísimas gracias.